En el Mobile World Congress, en un stand de Sony, encontramos estas gafas inteligentes. Las van a vender a partir de marzo con un precio aproximado de mil dólares. Es un prototipo y está dirigido a desarrolladores. El objetivo de Sony con esto es que los desarrolladores que compren este dispositivo desarrollen todo tipo de aplicaciones para que se puedan ver. Estas gafas inteligentes, si uno las utiliza, puede ver contenidos en una pantalla que se muestra. En este caso, tenemos una aplicación acá. Esta es una aplicación que es un traductor. Si la persona tiene esto, pues puede comunicarse con otra. Digamos, en este caso, si yo presiono este botón de hablar. Hola, mi nombre es Iván. En ese momento, la aplicación va a distinguir lo que yo estoy diciendo. Y como tengo seleccionado aquí el idioma inglés, pues de inmediato va a traducir. Y yo, acá en las gafas, estoy viendo cuál es la traducción que tiene este mensaje que me dijeron en español. Entonces, también lo puedo ver. Si ustedes se fijan en la pantalla, puedo ver ahí la traducción que tiene todo lo que uno dice. Esta es una de tantas aplicaciones. Hay unas aplicaciones, como podemos ver acá, de logística. Hay una muy interesante, en la parte de allá de navegación. Es decir, yo puedo, a través de comandos de voz, pedir las instrucciones para llegar a un determinado sitio. Y en las gafas inteligentes, yo podría ver en un mapa que me muestra, a través de la pantalla virtual que yo estoy viendo, cuáles son las direcciones o cómo es la ruta para llegar de un lugar a otro. Son cosas interesantes y la aplicación de la tecnología y dispositivos vestibles como este que está desarrollando Sony.